El alcalde de Palca, don René Aruquipa, hace un llamado precisamente a la gobernación para solicitar ayuda en todo lo que significa este momento dramático que vive este municipio. René Aruquipa, alcalde de Palca, pide la ayuda a la gobernación de la paz y defensa civil ante el desborde del río que causó destrozos en esta zona. El alcalde explicó que ayer el río de Palca creció de manera alarmante y arrasó con la población, se llevó el puente y las casas colapsaron. Manifestó que las familias afectadas están alojadas en los colegios de la población y en lo que significan las instalaciones de la gobernación. El ministro de Defensa acudió al lugar y manifestó que también se desplegó un equipo de técnicos que realizará la evaluación de daños junto a los alcaldes de Palca y Tipuani. Y se solicitó a la gobernación de la paz la disposición de maquinaria pesada para coadyuvar con los trabajos.